Es la farmacia con los medicamentos más baratos, con ese trato amable y eficiente que usted se merece. Somos cristalería, cosméticos, área de niños y mucho más. Recibimos los seguros ARS Palic Salud, APS ARS, Humano y Senasa. Estamos ubicados en la avenida Manuela Díez Jiménez, esquina Eugenio Miches, teléfono 809-552-3421. Farmacia Canepa, su farmacia. De Coralia Faction, con un gran surtido de ropas extranjeras para damas, caballeros y niños. Y un gran surtido de carteras exclusivas, Luis Butón, Michael Koch, Tommy, Chanel, Oscar de la Renta. Y además, perfumes para las personas que gustan de una gran fragancia. Y zapatos de todas las marcas, para damas y caballeros. Estamos ubicando en la calle Aruba, edificio 6, apartamento 101, en los Multis. De Coralia Faction. Yo llamé a los hijos, no queriendo, porque no quiero conquistarles la desesperación a ellos. En ningún momento. Porque yo sé que mis hijos se entristecieron al ver y al saber la situación que estaba pasando. Danilo no esperó que sus generales le contaban como hacían los otros. Y yo que soy tan viejo, que desde Trujillo estoy mirando etapas de gobierno. En este sí la he puesto firme. Él mismo vino y pisó y se atacó en el lodo. ¿Sabe para qué se cobran los impuestos? Y yo dije, hay esperanza en nosotros. De que mi casa iba a ser levantada otra vez. Mi esposa, llena de alegría, le llamó al hijo más viejo. Ya no están trabajando. No se desesperen que estamos bien. Gracias. 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 una cama me dieron un tanque me dieron una estufa y me dieron una sábana yo estaba deprimida pero dios lo más importante es que la gente sepa que el presidente danilo medina a través del plan de asistencia social le está dando respuesta y le dará respuesta aún con todo lo que parte todas las instituciones que trabajamos en equipo como el imi de obras públicas el indre en los comercios económicos vamos a estar trabajando para dar servicio en el seibo libre mercado de trae lo mejor con una gran gama de textiles para el hogar colchas sábanas toallas cortinas manteles cubre camas entre otros en ropa tenemos sport formal de temporada o casual en calzados zapatos tenis alpargatas zapatillas los populares suecos y más vendemos vacas al por mayor regular de primera premium americanas y europeas todo en un solo lugar libre mercado estamos ubicados en el sector de las quinientas en la calle de los bomberos en la tercera esquina luego de la fiscalía teléfono ocho veintinueve cuatro treinta y siete sesenta y uno once libre mercado incomparables la farmacia canepa es la farmacia con los medicamentos más baratos con ese trato amable y eficiente que usted se merece somos cristalería cosméticos área de niños y mucho más recibimos los seguros ars palic salud a ps ars humano y senasa estamos ubicados en la avenida manuela 10 jiménez esquina eugenio miches teléfono ocho cero nueve cinco cinco dos treinta y cuatro veintiuno farmacia canepa su farmacia de coralia fashion con un gran surtido de ropas extranjeras para damas caballeros y niños y un gran surtido de carteras exclusivas louis butón michael cock tommy chanel oscar de la renta y además perfumes para las personas que gustan de una gran fragancia zapatos de todas las marcas para damas y caballeros estamos ubicando en la calle aruba edificio 6 apartamento 101 en los multis de coralia yo llamé a los hijos no queriendo porque no quiero conquistarles la desesperación a ellos en ningún momento porque yo sé que mis hijos se entristecieron al ver y al saber la situación que estaba pasando danilo no esperó que sus generales le contaban como hacían los otros y yo que soy tan viejo que le destruye yo estoy mirando estafa de gobierno en éste sí le he puesto firme el mismo vino y pisó y se atacó en el lodo sabe para qué se cobran los impuestos y yo dije hay esperanza en nosotros de que mi casa iba a ser levantada otra vez mi esposa llena de alegría le llamó al hijo más viejo que ya no están trabajando no se desesperen que está muy bien no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Santa Cruz del Ceibo, en vivo para todo el mundo, a través de Facebook Live y a través de Cablevisión del Caribe para toda Tomayor, Mitches, el Ceibo. Bueno, abrazos especiales también a la gente que nos sigue en los distintos grupos de Facebook. La gente que comparte el enlace que le enviamos también a nuestras listas de difusión a través de los distintos bancos de WhatsApp. Bueno, señores, estamos dando seguimiento, como ya ustedes lo han podido apreciar en nuestras últimas publicaciones y programas de Al Amanecer con Hodge, al caso ya investigativo, ¿no?, de lo que tiene que ver con el asesinato del abogado Junior Ramírez Ferreira. Nuevos elementos han sido puestos a disposición de los medios de comunicación por las autoridades que investigan el caso. Señor director, si me puede poner en pantalla, por favor, las imágenes del recorrido de la camioneta donde se transportó, primero, donde se raptó, presuntamente se raptó al catedrático universitario de la UAS, Junior Ferreira, Ramírez Ferreira, ¿verdad?, y donde posteriormente, pues, todo indica que fue ultimado o que fue trasladado hasta el lugar donde se le dio muerte. Surgen las dos vertientes, nada más y nada menos, que por la razón de que la camioneta presenta en uno de sus laterales, me parece que el vidrio del lateral derecho, presenta un hueco, un hoyo de un impacto de bala, que pudiese ser que Junior fue asesinado dentro de la camioneta, o desde fuera de la camioneta se le da un tiro hacia adentro de la camioneta, o desde adentro mismo lo ultiman y el tiro o la bala, el proyectil, ¿verdad?, sale desde la referida pick-up o camioneta, Ford. Junior había estado reunido en diversos lugares, distintas fechas, ¿verdad?, con los presuntos indicados responsables de su asesinato. Y hay muchas conjeturas que se pudiesen, ¿verdad?, dilucidar en este sentido. Primero, la teoría que en principio dio el Ministerio Público de que aparentemente el abogado, reitero, y profesor de la UAS, hoy oxiso, hoy muerto, asesinado y hasta enterrado ya, pudiese haber estado chantajeando a este grupo de tigres y delincuentes que operaba en la onza, ¿verdad?, en la capital, con una cuantía de dinero cuyo monto que se ha hablado hasta ahora ascendía a los cuatro millones de pesos. Esa teoría no se puede descartar totalmente, aunque en lo que respecta al asesinato es intrascendente. En el sentido, pudiese ser detonante, pero intrascendente. Detonante, de que gente, incluso lo decía, me parece que había anoche en la noticia de Cavada, que hablaba un... ¿qué pasó ahí? Ajá. Que hablaba un amigo del exdirector de la onza, Manuel Rivas, que fue... que fue a visitarlo, a la cárcel. Y él decía que conocía incluso a los otros implicados, que eran gente... ¿cómo le llamó él? De un temperamento fuerte, que eran gente acelerada en un lenguaje popular nuestro. Adaptamos, ¿verdad?, el vocabulario. O sea, gente de acelere. Gente que... Ven acá, Walfa. Y cómo... Cómo... Un director de una oficina como la onza, ¿verdad?, que se encarga de dar transporte público en la capital y en otras ciudades también, puede reunir a un equipo de trabajo tan perfecto en términos de desgraciados como el que reunió el ingeniero Manuel Rivas. ¿Eh? Ah, ¿acostumbrado? No, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir eso. Lo que yo sí puedo decir, señores, es que en los últimos años en la República Dominicana, Crímenes atroces que se han cometido, más de uno, muchos, en los mismos Estado envueltos, gente ligada al transporte. ¿Y qué es lo que pasa en ese sector de la vida social y empresarial de la República Dominicana? Eh, Walfa, dime algo de eso. ¿Qué es lo que pasa en ese sector de la UAS? En San Cristóbal. Refiérome a Febrillé. ¿Quién lo mató supuestamente? Bueno, supuestamente, ya parece que no es supuestamente, al menos judicialmente quien lo mató fue el director de transporte de camiones pesados, que se lloró, Blas Peralta. Transporte también. Pero también hay un regidor de Pedro Obrán, ligado al transporte, que está preso por sicariato. Y tú ves que el ánimo de violencia que se vive todos los días en torno al sector del transporte en la República Dominicana es una cosa sorprendente, recuerdo. Tiempo atrás, ¿te acuerdas, Walfa? Un tiro, pa' uno muerto frente al 9, la parada del 9 en la autopista Duarte del Cibajo, como le decimos, el 9 del Cibajo, allá en la capital. Muerto. Pero hace dos días que alguien le dio, creo que fue un machetazo a otro por un pasajero. ¿O lo mató? Porque lo que pasa con el sector transporte en la República Dominicana, por Dios, un sector que, dicho sea de paso, es hasta muy próspero. A esa gente hay que darle de todo, exoneraciones de combustible, exenciones de combustible, permitirle traer flotillas de vehículos exentos de impuestos, que el gobierno le financia sus autobuses. O sea, a esa gente se le apoya en todo, sin embargo, la respuesta que le está dando el sector transporte en términos... Yo no quiero decir que son tan individuales, pero tampoco le quiero llamar globales, porque, imagínese usted, ahí me voy a quedar como la famosa película infantil esta, de Disney, que pasan en Disney, latino, atrapado en el medio, o en Nickelodeon, qué sé yo. Me quiero quedar como atrapado en el medio, entre casos muy individuales, o muy globales del sector transporte, porque no quiero afectarlo a todo, porque hay mucha gente seria ahí, pero tampoco son una muy, 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 muy minoría que se torne insignificante, porque los hechos no son tan insignificantes ahora mismo, en la República Dominicana. Entonces, yo creo que el sector transporte en la República Dominicana debe ser estudiado por el Estado y se le debe poner, qué sé yo, más asunto a esto. No se me despeguen de ahí, sobre todo a la gente que nos está viendo en Facebook, porque en un momentito vamos a ver las llamadas, luego del asesinato, las llamadas de los presuntos asesinos, hoy presos ya, que lo tenemos aquí, el audio de las llamadas, gracias a NCDN, que lo estaba pasando esta mañana, y ellos pues también dan gracias, lógicamente, a los organismos del Estado, sobre todo al DICAC, que ha propiciado, ¿verdad?, esto. Estas llamadas indican e implican a la vez, señores, un plan, un plan que parece que no fue muy bien orquestado. Siempre se dejan algunos cabos sueltos, de hecho, decía el financiero de la onza, hablando con el grande, el famoso grande, que ha cogido mucha fama en estos días, que aparentemente dio muerte a Junior Ramírez, decía, solamente quedó un cabito suelto, oye esto, fue un cabito suelto, un maquito que se cayó por ahí, un telefonito de esos que venden en la calle. Ahí está, la guagua, miren ahí, se la va a señalar ahora, me parece, entrando al campus universitario. Universitario. Miren, hay que reconocer el trabajo del Ministerio Público en la República Dominicana, en este sentido. Que dicho sea de paso, hablando del Ministerio Público, ahora hay un rebú de jurisdicción, señores, en torno a la investigación del caso, aunque ya el señor Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, ha designado, ¿verdad?, a la fiscal, ha designado a la fiscal de Santo Domingo, para que sea quien lleve la acusación, la investigación y todo lo que tiene que ver en torno a esta situación. Entonces miren esto, señores. Vamos a ver ahora, señor director, porque ahí estamos viendo el recorrido, ya pasó ese recorrido completo. Lo puede avanzar hasta la parte final, cuando ya entra al lugar donde apareció el cadáver de Junior Ramírez, para que veamos la entrada nocturna ya al área de Mano Guayabo, al callejón de Mano Guayabo, que conduce al río o a la cañada, donde fue encontrado el cuerpo de el abogado y profesor universitario, Jean, perdón, porque estaba hablando del procurador, Junior Ferreira. ¿Verdad? Entonces, señores, esto es insólito lo que está pasando en la República Dominicana. Dile a, Gualfa, dímele al dueño del canal, a Jill, que capture ahora la imagen de Facebook. Dile, que la capture. Para que él vea que no somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Que se fajen a trabajar los demás. Yo no sé de eso. ¿Lo puede avanzar, Gualfa, por favor? Yo quiero que la gente vea el lugar específico, la carretera, el callejón que va hacia la cañada en la noche, ya está en la parte final, donde fue, donde fue encontrado el cuerpo sin vida del abogado que todo indica que estaba con gente de confianza, ¿eh? Dos reuniones en el embajador, una reunión en el comedor de profesores de la UAS. O sea, el tipo andaba en confianza, dejaba incluso su teléfono en la mesa en el comedor de la UAS para salir a reunirse con esas personas. Que fuera, perdón, ahí está la parte, mírense el callejón donde va entrando la guagua, notablemente a altas horas de la noche porque no se ve más que un ser humano caminando ahí. ¿Verdad? agradezco inmensamente a la gente maravillosa de dominicanos hasta la tambora que nos está viendo a través de Facebook Live en distintas partes del mundo. Si quieren comentar, si quieren decir específicamente los lugares donde nos están viendo. Vámonos de inmediato, de inmediato, a ver, señor director, y a escuchar también el audio de la llamada. Primero vamos a ver la noticia que hace NCDN con el audio de la llamada y luego vamos a ver el audio completo porque NCDN toca algunos puntitos muy específicos, ¿verdad? por razones de tiempo. Nosotros tenemos tiempo para eso y para pasarlo el completo. Vámonos primero a la primera parte del financiero de la ONSA, ¿verdad? Quien dice incluso, Walfa, que ahora el trabajo tiene que hacerlo el coronel. Oiga esto, el coronel es jefe de seguridad. Ahora él es que tiene que hacer atajar a quien haya que atajarse, atajar a la policía para lo que están haciendo. Concholes, pero coronel, usted es coronel, usted no es teniente general. Por Dios. Vamos a escuchar el audio de NCDN primero, señor director, y luego vámonos entonces con el audio completo. El hecho, se trata de José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande y Argenis Contreras, quien se encuentra en Proofo. En cualquier momento yo te tiro un mensaje, estaba apagando el teléfono, te dije en el futuro, te quiero un mensaje para que te tiro, ¿viste? No, tranquilo, ¿viste? 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 Dejan evidenciada la implicación de dos supuestos mecánicos en el hecho a los cuales les fue entregada la camioneta Ford Ranger de color azul recuperada anoche por la policía. ¿Y la guagua? ¿Dónde te lo metiste? Eh, la guagua. Yo le mandé a su trabajo. Ok. Yo le mandé a su trabajo, o voy a salir de ahí. Ok. Bueno, tú sabes quién es esa guagua, porque se le dio seguimiento también. Usted está con abuelo al mismo. Ok. Con abuelo al mismo demasiado. ¿Lo llevaste a un taller bueno? ¿Qué taller lo llevaste? El hermano mío la tiene y él le está haciendo el trabajo, olvídate, la tiene traque en su casa. Ok. Y él le está haciendo un trabajo, yo le dije ahí, y esta guagua va a pasar a mano de la ley. Además, en la nota de audio, Contreras le pregunta a El Grande cómo está la situación y el país con el caso y manifiesta que sólo quedó un cabo suelto. O sea, un vaquito se cayó sin el lugar. Ok. Se cayó el teléfono sin el lugar. Pero yo creo que eso es cuestión de minutos. Ok. Sí. Porque por ahí no se habló casi nada. Sí. El único, lo único, lo único, lo único, lo único camino y muerto de ahí que es el hermano de cambio. A ver. Sí. ¿Cómo se hace? El único camino y muerto. Pero tranquilo, hermano, que es como más la cosa, mire, la verdad, perfectamente, perfecto. Asimismo, Argeny señala como su pareja sentimental, la jefe Carolina Peña, también implicada en el caso y la dispone a que le entregue dinero al mercado blanco. para culminar Contreras se despide de El Grande, señalando su ubicación en los Estados Unidos, donde indica que familiares, tanto en ese país como en República Dominicana, conocen su paradero. Daya Sena, el SDN. Miren, saquen ustedes sus propias conclusiones. Pues yo estoy claro en una cosa, todo el que está viendo el programa, el que nos ve y nos sigue a nosotros, es porque tiene cierta capacidad de inteligencia. O sea, a mí no me puede ver cualquier loco viejo. Todo el que me está viendo a mí ahora mismo, frente al teléfono, frente a su televisión, frente a su laptop, a su minilaptop, a su computador, donde sea que nos esté viendo, es porque hay gente que tiene inteligente. En ese sentido, y tomando esa referencia dentro del contexto de lo que estamos hablando en el día de hoy, yo le dejo toda esa conversación a su propio criterio. A su propio criterio. Esto es impresionante. El audio está completo ahora, ya no como una noticia de NSDN, a quien agradecemos, ¿verdad? La información. Sino el audio como tal. Que lo vamos a ver. Como mi director, no ha tenido la suficiente capacidad de poner mis anuncios en un cintillo. Entonces, yo tengo que decirle a ustedes que este programa le llega gracias a Optica Crisain, en el ingenio por venir en San Pedro de Macorís y entrando al sector del retiro en el Seibo. Vea bien y véase bien para ver bien de verdad. Optica Crisain. Agradecer también a las empresas Alfredo Sport, Plaza, Superplaza, bancas de loterías, locales en alquiler, Presencia en el Seibo, Atomayor, Miches, toda esta región. Agradecer también a Comercial Ramírez, el monstruo de los precios bajos. En el Seibo nadie vende más barato que Comercial Ramírez frente al mercado municipal. En el sector de las 500 está la tienda Libre Mercado siempre con ofertas en el Seibo y también en Barahona frente al arco allá está Libre Mercado en Barahona. Abrazos especiales a mi gente de Barahona, el pastor Fleming, su esposa Mical, allá Fajado también en esa hermosísima ciudad. Un abrazo a mi amigo Eduardo de Olio en Barahona. También un abrazo especial a mi amiga Ana de Adara Nail Center en Dajabón, allá, a mis amigas de The House Restaurante allá en Dajabón. Un abrazo especial. A mi gente de San Juanero Online, la tierra del grano. También a la gente de Constanza, el Valle Encantado del Caribe que nos siguen a través de ese grupo de Constanza del Valle Encantado. Vamos a ver el otro audio señor director, también agradecer y enviar un abrazo especial a mi gente de Jarabacoa, la eterna primavera, Jarabacoa allá en La Vega. También a mi gente de la Juntadera de Mao, abrazos especiales a toda mi gente del Maizal, del Cruz de Guayacanes, de Jaibón, Laguna Salada, en fin, esperanza allá en Valverde Mao. Abrazos especiales a todos ustedes, a los dominicanos que nos ven en Dominicanos y Amigos, dominicanos en Suiza, dominicanos en Estados Unidos, dominicanos hasta La Tambora, donde quiera que estén, abrazos muy especiales de verdad para todos ustedes, también a mi gente local, acá de Saibano, donde quiera, Miches Divino Tesoro, en fin. Gracias a Deyomar Gire, carne a la plancha frente al Hotel Santa Cruz todos los días desde las 6 de la tarde, a Autorepuestos Octavio frente a la Fortaleza General Pedro Santana en el Seibo, a la fábrica de Blozo Rilla al lado de la gobernación, a la gobernación provincial del Seibo, a todos, a la doctora Kenia Mejía de Bisonó, viceministra de Salud Pública, al presidente de la sala capitular del ayuntamiento del Seibo, Silfrido Escolvore. Publiqué anoche en mi cuenta, antes de pasar con el audio, parece que esto le molestó a alguna gente, o alfa, yo publiqué en mi cuenta de Facebook de Actualidad y Noticias RD, que cualquier partido político u organización política que en uno de sus órganos tenga como cabeza o como presidente al doctor Orlando Manuel Acosta Villa, mejor conocido como Orlando Villa, tendría una representación en esa persona de un hombre de capacidad comprobada y sobrada, pero un tipo gran profesional, sobre todo un gran ser humano. Orlando Villa está aspirando a presidir el comité municipal del PRM en el Seibo. Yo creo que sería un punto referente para que se reivindique la organización del PRM en el Seibo, que es un tollo. Comenzaría una gran reivindicación ahí, en el PRM, buscando gente con capacidad de consenso, de diálogo y con autoridad no manipulable, que tú no le puedes poner una soga en la boca para arrastrarlo como le gusta la dirección actual del PRM. Sí, porque así es que le gusta a la gente que dirige el PRM. Gente que ellos puedan doblarlo y hacer lo que le da la voluntad. Bueno, el colegio de abogados que también está próximo a celebrar sus elecciones a nivel nacional y también en las provincias, acá todo indica que el próximo presidente del colegio de abogados será el doctor Bienvenido Mejía. Todo indica eso. Los numeritos que estamos manejando a manera de información, no sé lo que ellos manejan pero nosotros como empresa de información y comunicación nos indica que si las elecciones del colegio de abogados fueran mañana, Bienvenido sacaría más del 75%. Hay una disyuntiva en el bloque de abogados del PRM muy muy fuerte a lo interno de su organización fruto del manejo inadecuado que se le dio a la inscripción de su actual candidata y el bloqueo de otro que pretendía ser candidato también a presidir el colegio de abogados a la sesión del Seibo por ese partido político. ¿Qué cosa que tengamos que decir por ese partido político? Porque se supone que eso es un gremio de profesional que no tuviese nada que ver con la política pero lamentablemente es así. Agradezco al ingeniero Bernardo Jiménez el trabajo que está haciendo al lado de la Comisión Nacional del Cacao para rehabilitar las plantaciones del rubro en toda esta región este. Bernardo Jiménez es el gerente regional del grupo Conascado. Gracias también al licenciado Ramón Veras. Estuvo ayer señor director si me puede poner actualidad Seibana en pantalla estuvo ayer no estuvo él pero parte de su equipo de trabajo estuvieron entregando todavía a Juárez a personas de las de Ginandiana y Caciquillo que fueron fuertemente afectadas por el paso del huracán María que destruyó más de 30 viviendas de manera total y afectó parcialmente más de 250 residencias en el Seibo él ayer estuvo haciendo entrega a través de hombres que colaboran con él de camas este hombre no se detiene y me llama mucho la atención Álvaro porque todo el mundo como que se ha retirado del asunto de ese ya pero él sigue y me da cosa porque él no es el no es el gobierno él no es el gobierno Walfa a ti todo el mundo queda de mandate el único que no le manda nada a nadie eres tú no manda ni siquiera el cintillo publicitario del programa dale más para abajo Walfa ahí hay una información ojo atención gobernador civil del Seibo Gerardo Casanova residentes del sector Capotillo ahí está la imagen de la presidenta de la junta de vecinos de Capotillo Cati Ávila estarán en comisión probablemente en el día de hoy o en los próximos días ante el despacho del gobernador para pedirle que intervenga a través del Instituto Nacional de la Vivienda INVI para que sean rehabilitadas y reconstruidas las viviendas que fueron parcial o totalmente destruidas por la crecida del río Seibo tras el paso del huracán María Cati Ávila conversó con nosotros en actualidad se van a anoche ahí está el detalle de la información dice la presidenta de la junta de vecinos de Capotillo que solamente han reparado dos viviendas y que faltan muchas atención señor gobernador esperamos que usted pueda intervenir en este sentido porque de verdad que esa gente lo necesita pero mire mucho 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 y usted lo sabe porque usted ha estado metido ahí desde el primer día ahora el gobernador no es el director del INVI vamos a estar claros en eso el gobernador civil es el gobernador de la provincia y ha estado y toda la provincia lo ha reconocido lo hemos reconocido incansablemente tratando de solucionar la mayoría de los problemas nunca se van a solucionar todo a propósito me están enviando algunos videos muy particulares de casos muy específicos parece que ahora la oposición se ha dedicado como el gobierno no va a poder resolverle a todo el mundo nunca nadie lo va a poder resolver a todo el mundo siempre va a haber gente inconforme hasta con Dios hay gente inconforme parece que han buscado con lupa y pinza esos casos específicos que no están conformes o que no le han resuelto que no se lo van a resolver a todos reitero eso es imposible eso es una utopía para entonces resaltar esos casos y decir que no se está haciendo nada bueno no se está haciendo todo es verdad pero se ha hecho se ha hecho mucho y falta mucho por hacer también que cosas que tengamos que aplicar el mucho desde dos vías eh bien señores vamos a ver el audio señor director a ver si usted se calla la boca ahí arriba en esos controles y me deja trabajar a nombre de la clínica dental doctor yodan jiménez en las quinientas vamos a escuchar el audio completo de las llamadas establecidas entre el presunto asesino del abogado júnior ramírez el grande como le dicen que es un cobarde usted va a escuchar ese hombre está meando ahí es meándose que está para no decir otra cosa yo creo que está casi defecando ahí en la conversación con el financiero de la onza yo quiero estar cerca de ti yo quiero estar cerca de ti porque tu sabes como son tabaina aquí que se yo que no 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 entonces el tigre le dice no espérate esto es Nueva York yo llegue a Miami y de Miami y me fui en un transporte por tierra hasta Nueva York y mi tío y mi familia yo estoy con ellos aquí ellos saben donde yo estoy pero ve donde la mujer mía la mujer donde que se yo quien que te va a entregar tu la llamas dile que te debe que necesita 20 y ella te va a entregar 30 ella sabe donde están y lo va a buscar así es la cosa señores vamos a ver el audio para que ustedes vean como es que anda este asunto Dios mío otra vez gente del transporte ligados a asesinatos atroces en la república dominicana como tú sabes que esta manera no fue un fly un fly y quiero hablar contigo que esto está cerca de ti no quiero irme no quiero estar cerca de ti no todo es así pero no 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 y y aquí y 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 el hecho se trata de José Antonio Mercado Blanco alias El Grande y Argenis Contreras quien se encuentra prófugo en cualquier momento yo te tiro un mensaje estoy apagando el teléfono un mensaje para que te diga viste no tranquilo viste tranquilo viste vamos a ver como sigue la cosa la cosa sigue como va a andar todo esto ok ok no obstante dejan evidenciada la implicación de dos supuestos mecánicos en el hecho a los cuales les fue entregada la camioneta Ford Ranger de color azul recuperada anoche por la policía y y y y además en la nota de audio Contreras le pregunta a El Grande cómo está la situación en el país con el caso manifiesta que sólo quedó un cabo suelto y 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